¿Qué tal Hardware MX? Continuando con el review pues tenemos lo que es el unboxing del ventilador Noctua NF-F12 PWM Bueno pues como podemos ver Noctua no descuida ninguno de los detalles Tenemos un empaque externo sobrio pero muy elegante En el cual podemos ver en la parte frontal una pequeña ventana donde se ve el producto Por la parte posterior pues vemos que se puede abrir con forma de libro Donde vemos imágenes del ventilador, diagramas de lo que es el flujo, el rendimiento El nuevo diseño de las aspas y de los travesaños que tiene para mejorar el flujo de aire Vemos una imagen térmica de como su nuevo sistema permite que no haya tanto calentamiento en el rotor Y eso alarga la vida del ventilador Bueno pues procedemos al unboxing Se abre por la parte posterior Sacamos el ventilador y vemos que viene en un glister muy bien protegido También como podemos ver pues tiene un manual de usuario Con algunos detalles de como se puede montar en un gabinete O también como se puede utilizar o quitar en los disipadores Lo que es consejos de limpieza y mantenimiento Y lo que es la garantía El blister bueno Vemos que viene muy bien protegido el ventilador con todos sus accesorios Al retirar la cubierta superior Pues tenemos los accesorios Que es una Y para conectar a una sola conexión Y termina en dos conexiones para dos ventiladores O un ventilador Y algún otro aparato que lleve ese tipo de conexión Una extensión larga Igual de cuatro pines de entrada y cuatro pines de salida Una extensión corta Tornillos de metal de montaje Y bueno aquí Por un lado pues tenemos lo que son Estos postes que son también para montaje Estos son mejores porque disminuyen El ruido también disminuyendo la vibración Y al retirar el ventilador Pues tenemos Ventilador En los colores corporativos de Noctua En un color café claro o crema Y café oscuro Vemos el diseño de estos ejes Los cuales al tener una inclinación variable Hacen que el flujo del aire se concentre en el centro Evitando una dispersión de aire Con esto se aprovecha más el flujo de aire Y esto es muy útil como habíamos dicho en algún disipador También vemos que en las esquinas Tiene estas protecciones Que sirven para que si lo montamos con tornillos Pues sirvan como antivibradores Y vemos Que cuenta con Su cable de alimentación de energía De cuatro pines Que puede ser conectado directamente A la alimentación del procesador Bueno Como podemos ver también En el centro Pues está El centro es metálico Por lo que mencionábamos De que el rotor es especial Y tiene un centro mucho más resistente Bueno pues eso es todo el unboxing Y continuamos con el review ¡Gracias!